Para el mediodía estamos estimando que los niveles de reserva van a ser bajos. Existe posibilidad de que se pueda cubrir la demanda en el mediodía, pero realmente con bajos niveles de reserva, que depende del comportamiento de la demanda, y que se mantenga la disponibilidad que tenemos en estos momentos para poder cubrir la demanda en el mediodía. Para la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.570 MW con 2.900 MW de máxima demanda, eso a 320 MW de déficit y 390 MW de afectación al servicio. En las unidades generales tenemos una en avería y una en mantenimiento. La unidad número 6 es RNT, que puede ser que esté mañana, y la unidad número 1 es Santa Cruz, que es la que está en mantenimiento, que mañana debe ser la primera sincronización, quiere decir que el día de mañana se deben incorporar estas dos unidades al sistema eléctrico y la patana de Santiago de Cuba, que tuvo problemas, ya hoy está entrando en el transcurso de la mañana para entregar energía al sistema eléctrico nacional, y eso está previsto ya para la máxima demanda del sistema que esté entregando energía, por supuesto. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. En el mediodía, posibilidad de cubrir la demanda con bajos niveles de servicio y para la máxima demanda 390 MW de afectación al servicio con posibilidad de cubrir la demanda con la más rueda.